Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy Porque Quiero. Qué pena de ir al atraso. Lo logramos. Como siempre, antes de introducir a Laura, pues contarle lo que hay esta semana. Yo sigo chicaneando. El jueves hablo yo. La idea es hablar un poquito de lo que yo he estudiado y se llama Agas de la Luz. La idea es hablar un poquito de esa historia del concepto de la luz para la física, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Andrew Smith, soy físico. Ustedes todos invitados el jueves a oír un ratico, pues, de física. Como siempre, el parche voluntario, pasar el tarrito por ahí con las calcas, para que quiera aportar algo a lo que quiero. Y bueno, hoy tenemos el pan de cada día con Laura Castro, que es apasionada por la panadería, pastelería y repostería, ¿cierto? Yo los dejo con Laura. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, primero les cuento por qué escogí el pan como el tema de la noche y... Yo cocinó hace prácticamente 12 años y siempre me he metido como por el lado de la panadería, de la repostería, más por el lado de la repostería. El pan, cuando uno empieza a estudiar gastronomía, yo creo que es muy común que nos dé miedo, porque tiene una reacción química que no depende de uno. Entonces, uno trata siempre como de tratar de que otra persona le haga el pan. Si viene a un restaurante, de comprar el pan hecho, simplemente porque es tedioso, porque hay que... Y después de dos horas, si horneas el pan y no te sale, perdiste dos horas del día. Entonces, es una de las más razones que la gente detiene. Los dos años de dinero y detienen un poquito más el aspecto. Yo empecé a hacer pan, iba a mi mamita, me he comido a hacer un restaurante. Y seguía a hacer el pan en el restaurante. Y empecé en mi casa a investigar un poquito más como del tema. Y me fui, tenía un horno así, chiquitito, en la primera casa. Y, pues, obviamente, el pan está... En el que tiene que tener un ambiente de humedad perfecto. Entonces, empecé a investigar cómo formas y cómo hacer, cómo poder hacer el pan en mi casa. Y mientras lo hacía, no tenía una batidura para mano a mano, sino que nosotros también creer que los reposterios tenemos, la tenía en el restaurante, no la podía llevar a la casa. Y entonces yo empecé a trabajar el pan en las manos. Y me mando, desde su vida, la... Empecé en toda la obra, las costas de los hechos. Ha sido una de las que más... La típica final, después de terminar el proceso de dos horas, tres horas, en el que me tenía que ir a la casa, sentándome de que el pan no saliera, cuando lo horneaba y me quedaba perfecto. Era, pues, no sé, me hacía demasiado, me parecía delicioso. Hacía pan todos los días, todos los días. Le cambiaba la fórmula, le ponía una harina diferente, le cambiaba la cantidad de levadura, le cambiaba la cantidad de sal. Y empecé a comer pan hecho por mí, empecé a regalar pan. Y para mí se volvió algo muy bonito, porque era... Todo el mundo te recibe un pan, y un pan recién hecho no lo iguala, pues, muy pocas cosas. En la vida, igual en un pan recién hecho. Entonces, me enamoré del pan. Todavía no soy panadera profesional, hago mi pan en un restaurante, le hago un pan que también está en tanta, pero yo creo que a poco hubo, porque ya había venido una harina y así la hicieron y perdió las panes. Entonces, empiezo a la charla, aportándolo un poco más. Esto es como mi pasión por el pan, pero detrás del pan es muy amplia, muy bonita. Que venía empezando a escucharla, yo también aprendía muchísimas cosas. Para mí el pan había sido, como soy cocinera, eran ingredientes que tenían una reacción química. Pero me fui devolviendo como en la historia, y me encontré que había muchas más cosas detrás de la historia del pan. Entonces, tengo aquí como una presentación para ayudarme a acordar de cositas, no voy a leer absolutamente todo. También tengo en este momento un pan en el horno. En ese horno chiquito estamos horneando un pan, y tengo aquí el proceso de uno de los dos panes, que ahorita les paso eso, porque la primera, bueno, antes de haberlo hecho en mi casa, trabajaba en un restaurante y hacía un pan, y era una canasta enorme, igual a esta, pero era gigante. Y la primera vez que lo hice, me encontré con esto, cuando abrí, uno los mete en una caja de fermenta, y cuando abrí la caja me encontré esto, pero era, o sea, esto 15 veces, era una cosa gigante, y la abrí y metí las manos, porque en este proceso, ya aquí en este momento, hay que estriparle las burbujas, y me olió, pues, una cosa que jamás había olido. Entonces se los voy a pasar para que lo vean. Este es, ahorita les cuento en qué proceso va este pan, pero este es como la evolución del pan. El pan es un servidor. Entonces, pásenlo, si quieren lo abren para que lo vean. Entonces, empiezo con el pan y la economía, me di cuenta que el pan ha hecho parte de la historia por muchísimos años, el pan lo descubrieron, como muchas cosas de la gastronomía, por error, y hizo parte muy importante de la economía, de hecho, la economía se basa si aquí sale, el índice económico, el IPS, que es el índice de precios del consumo, controla el precio del pan, y cuando el precio del pan sube, ajustan como toda esa parte de consumo. A los salidos índices en alguna época, pues en el siglo XVIII, les pagaban con pan. Cuando ellos recogían el trigo, en que les elaboraban pan, les grababan la pancana de maderos, y les ponían una de esas, les díganle el pan, como por medio de tres, hubo un momento en el que la gente le pagaba para pan, y cuando había recasión, les díganle la pancana de la pan, y la gente se casaba, levantaba como se decidió, la misma calidad. Bien, bien, dependiendo de la forma del pan, todas las regiones, todos los países, todas las culturas, tienen una forma de elaborar el pan, y cada región, cada comunidad, es específico, entonces dependiendo del tamaño, de la forma, un paquete, es francés, una foca, es una italiana, hay muchísimas formas de pan, un names, de la India, cada región tiene su propia forma de hacer pan. Entonces es muy bonito, como un pan, se diferencia a otro, donde se hace, en qué región se hace, qué ingredientes, que son los que representan el país, donde se hizo. También, las diferentes, el pan, el vino y la cerveza, son hechos con la misma levadura, entonces, inmediatamente, empiezan a transformar esta levadura en alimentos, que sean de ambos los primeros productos, que tienen un proceso muy similar. Obviamente, en el pan, se utiliza una parte de la levadura, que al hornearse, se evapora, que es el alcohol, en los rinos, y en las cervezas, ese alcohol se conserva. Anteriormente, la gente, la gente, la gente de escasos recursos, los pobres comían pan blanco, y los ricos comían pan de colores, entonces eran otros granos, eran otros cereales, que molían, y hacía la diferencia. Un pan, solamente era para una clase social, y el otro pan, el otro pan, era para la hora de una clase social. Yo, una de mis intenciones, con esta charla, es que, de pronto, ojalá, alguno de ustedes, salga hoy, y mañana haga pan, o el fin de semana, si tienen tiempo. una de las cosas, más fáciles, es que los ingredientes, son muy fáciles de tener, pues uno puede tener harina, muy probablemente, todos tenemos harina en la casa, la levadura se puede comprar, tiene agua, el agua, nosotros es, creo que para el pan, y otros ingredientes, tienes agua, azúcar, leche, dependiendo como de la textura, que le queramos dar. Entonces, la harina, hay diferentes clases de harinas, todas las harinas, son diferentes, en su sustentabilidad, no voy a hablar más, la harina de trigo, que es la forma más, más de los panes, la harina de trigo, tiene un, un producto de gluten, y un almidón, el gluten, es lo que hacen, para explicárselo, de una forma súper sencilla, tomando el pan, cuando el que está, está hablando, el que me meto, el que me meto, el que me meto, yo debo, volverlo a, a desplivar, para que le salgan, más problemas, y lo que lo vas a hacer, cuando lo vas a hacer, es un producto, el que se desarrolle, y haga, como la textura, de un látex, de una bomba, en ese momento, la levadura, activa, empieza a, a comerse, como alimentarse, de la harina, y empieza a botar un gas, y el gas, empieza a, en la masa, se dan cuenta, se ven, por las paredes, de la masa que tienen ahí, hay un gas, entonces, esas frutas, se empiezan a expandir, y la masa, debe estar en un punto, en el que se haya detallado, tanto, que no quede, que quede como un chicle, y uno sea capaz, con el mismo gas, que produce, se sostenga esa persona, entonces, hay que amasarlo, hasta el punto, en el que quede, elástico, pero no se, eso solo lo hace, la harina de trigo, cuando cambiamos de harinas, muchas, muchas, ahora pues, hay, hay dietas, y personajes, que no toleran unas harinas, y toleran otras, o quieren de pronto, cambiar la dieta, y le ponen otras harinas, a los panes, tienen que tener cuidado, porque las harinas, que estén utilizando, tengan un contenido alto, de ese gluten, para que el pan, crezca de la misma manera, el cereal, cuando sale del trigo, no es digerible, entonces, se cree, que el primer pan, que ojo, moliendo ese cereal, cuando se quedan, o sea en un polvo, lo humedecían con agua, y como les decía ahora, como la gastronomía, la mayoría de las, de las recetas, que existen, son accidentes, y se cree, que pronto, ese pan terminó, cerca de algo, que estaba caliente, o que se cocinó, los primeros panes, que existen en la historia, son panes planos, como panes de, sí, no, 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 son panes planos, son panes planos, entonces, hacían una mezcla, con la harina y el agua, y hacían una cosilla, y la ponían sobre una piedra, la presionaban, o con el sol, con el calor del sol, la secaban, o la ponían al lado, de una fogata, o algo, que tuviera calor, sobre una piedra, que se calentara, el agua, es supremamente importante, yo, he tenido la oportunidad, de laborar pan, en diferentes, en dos diferentes países, y me he dado cuenta, que el agua, influye, el agua, en nosotros, es un agua diferente, de aguas que tienen, una acidez más grande, hay aguas que les dicen, aguas duras, y les hacen un tratamiento, y el agua, es en el medio, en el que crece la levadura, entonces, si es una levadura, muy fuerte en acidez, la levadura, el agua, tiene un acidez muy fuerte, la levadura se muere, veces dice, que no, antes, si uno, con su idea, se hubiera, que no, que no, nada, nada, pero no, si no, si no, ese problema, pero hay un mes, ahí, que no, hay un mes, que se levanta, con agua, agua rotada, para que la acidez, no supere, y la levadura, siga creciendo, y viene la levadura, que es, un servicio amigo, es un ronón, es un ronón, es un ronón, y la misma levadura, que se utiliza, es un ronón para pan, y la levadura, se alimenta, es una masa mala, que ahorita, llegó a ese punto, pero, la levadura, es un hongo, que se va alimentando, en el pan, cuando hacemos el pan, se va alimentando, de la harina, se va comiendo la harina, y va convirtiendo, pues se va convirtiendo, como los desechos, de alimentarse de la harina, lo que desechas, el ronón, y eso, eso es, de la casa, que en el pan, cuando realmente hace, se experimenta, es la historia, pero, en el otro lado, se va a hacer, la burbuja, forma la burbuja, dentro del pan, y se evapora, pero ya deja la burbuja, de la harina, se conoce, en diferentes clases, en este momento, hay levaduras secas, levaduras activas, levaduras, la levadura, que es la masa madre, que es una masa, y se deja fermentar, hace agua, con harina, se hace una masa, y se deja, a partir tiempo, en un lugar, que se hace, a que no tiene rico, como muy frío, hay una superación, como la nuestra, por ejemplo, y ya empieza, igual, se empieza a dejar, al tabaco, en verdad, en la salida, y se empieza a dejar, en la salida, en la salida, la levadura activa, que es, espesa, es un tronco, es un tubo, cuando es, es una levadura fresca, cuando utilizamos, la levadura fresca, y la consiguen más, como en tiendas, especializadas, en la madería, se ha decidido, en la calidad, de la levadura sega sega, la levadura sega sega, sepa es un polvo, y se activa también, con azúcar, y la levadura sega, y la eliminación, se ha producido en agua, que es decir, que se da, que crece, en esa temperatura, que está, en el proceso, de la elaboración, entonces, para hacer pan, uno mezcla, coge la levadura, si es una levadura, que no está activa, que está seca, que está en polvo, uno le pone un poquito, de azúcar, para activarla, y agua tibia, y en el momento, en el que la deja reposar, ella empieza a hacer burbujas, en ese momento, uno adiciona, harina, mezcla, la harina con la levadura, y le pone agua, y empieza a amasar, una masa, que se va, volviendo firme, cada vez, que nos la va amasando, y la gente, empieza a desayar, ya, entonces, van amasando, el proceso de la amasada, es, nervioso, se va a durar, lograr una textura ideal, pero también, es muy terapéutico, yo creo que, yo he meditado, amasando pan, después, pasa a un reposo, que la masa, que ustedes tienen, está en el primer, está en el segundo reposo, pero no le he dado forma, se pone una paquilla, y ya debe ser, la capacidad que tiene, entonces, lo que hace, es, esta harina, que está comprimida, con el agua, que ya se mezcló, es como una textura, del látex, empieza, a embombarse, con el aire, con el aire, con el gas, que empieza, a producir la levadura, cuando dobla el tamaño, la bola de harina, y agua, que ustedes tienen, se duplica, el tamaño, uno la estripa, para sacar otra vez, todo el aire, y volver otra vez, solamente a la masa, y le da forma, entonces, hay diferentes formas, están los panes franceses, que es un baguette largo, está la focaccia, que no tiene forma, hay otros panes, que se pueden hacer, en canastas, o en, de, de, es una tela, que enrollan, o en mimbre, también, para darle la forma, las bolitas, de las hamburguesas, los perros calientes, en ese momento, se le da esa forma, y se vuelve a poner, a reposar una segunda vez, entonces, la forma que ustedes tengan, donde ese producto, debe doblar su tamaño, de nuevo, y en ese momento, está listo, para hornear, después del horneado, es importante, dejarlo enfriar, y aquí, hago como una comparación, a mí me encantaba, la arquitectura, y en algún momento, asocio un poquito, la arquitectura, con la panadería, y es como el cemento, el cemento debe estar seco, pero uno puede separar en él, si no deja una huella, el pan le pasa lo mismo, el pan debe estar, en el proceso de enfriado, él sigue activo, o sea, sigue habiendo calor, entonces, si uno parte un pan caliente, lo deforma, él debe, todavía debe tener, un tiempo, en el que, pare como el crecimiento, pare como, como el calor, que se está produciendo, la parte del enfriado, es súper importante, entonces, aquí están, como las primeras formas, del pan, que les estaba contando, obviamente, pues también, cada una de ellas, tiene una historia, hay dos, que me parecieron, muy chéveres, que eran, las galletas, las crackers, como las saltinas, que las diseñaron, para los marineros, por la humedad, y por todo, no podían viajar con pan, entonces, desarrollan productos, y así va evolucionando, la gastronomía, y la cocina, y todos los productos, que consumimos, van evolucionando, dependiendo, como de las necesidades, de cada uno, para la guerra, se diseñó un pan, que se horneaba, dos veces, para bajar en la humedad, y que no se, que no le creciera hongo, y así, se fue dando, después del pan, plano, como les estaba contando, ahora, sale la pizza, un día, dejan una de esas masas, mientras están horneando, se queda una masa, en una esquina, y, se crece, doble el tamaño, y, como, pues, de lo que he leído, esto es una historia, pero, pero, como para que no haya problema, con esa masa, simplemente la estripan, y la vuelven a moldear, y la meten a un horno, y descubren, que esa masa, ya no es pesada, como las otras, sino que, cambio de sabor, y es, aireada, entonces, ahí nacen, como los panes, que tienen levadura, la levadura misma, que se crea, al dejar el cereal, pues, perfectando, aquí están, como crecen las masas, que era, pues, la foto del lado de allá, era, como, la misma que tenemos, que estábamos pasando ahí, y me parece hermoso, pues, como ver, es el proceso de, de alimentación, un monstruico, aquí está, arriba está, como la forma en la que se amasa, después pasamos a esta, que es la bola, que queda, después de esa masada, después esta, es esta bola, cuando se duplicó en tamaño, este es como ese mismo proceso, que pasa, y aquí, ya vamos con la última, que, que termina de esta forma, ya es lisa, ya es perfecta, ya está bonita, esta se vuelve, al dejar fermentar, y al horno, y después voy a sacar el pan, porque ya está lento, y el pan está cuando vuelve, bueno, estas son las formas de hornear, entonces, también después de que nace esta masa, desde que la masa se fermenta, entra, los egipcios, empiezan a enterrar el pan, hacen fogatas, abren un hueco, entierran las masas, las cubren otra vez, con las cenizas, y con los palos prendidos, y nace el proceso de hornear el pan, entonces, de ahí pasa, este lado de allá, es una olla especial, no es diferente a ninguna olla, es un proceso especial, pues, en el que se hace, normalmente las ollas son de cerámica, y uno pone el pan y hace un horno, es un hornito diminuto, lo pueden meter al horno, yo lo he hecho sobre la parrilla, aquí está, esta historia es hermosa, porque llega un momento en el que el pan es tan común, que en cada región hay un horno, el horno es el dueño de ese espacio de tierra, digamos, en la finca mía hay un horno, y la gente lleva el pan, entonces, todo el mundo hace una marca diferente en su pan, el pan de su familia, y aquí ven como hay demasiados panes que van para el horno, todo el mundo marca su pan y van al mismo horno común, y los panes en esta época tenían una corteza muy gruesa, pero nadie se explicaba, creían que era simplemente la forma en la que ellos elaboraban el pan, pero resulta que el pan en el momento en el que entra en el horno, tiene un vapor también, entonces ese vapor hace que la corteza de afuera, se vuelva mucho más dura, más firme, porque se humedece, entonces en el momento en el que hay calor, el calor se sienza en la parte de adentro del pan, pero la parte de afuera no logra cocinarse todavía, porque todavía está húmeda, entonces le da un espacio para que se termine de hornear el horno, la corteza se va a hornear más fuerte, más fuerte, y con el último calor, por los últimos 10 minutos de la horneada, queda una capa crece, entonces, me parece muy bonito que no pudiera hornear el pan, todos en la casa de adentro. Aquí está como la evolución del pan, cómo pasa pues como de diferentes épocas, y cómo evoluciona y cómo cambian los cereales, nosotros en América por ejemplo, teníamos maíz, vienen los colonos, traen su trigo y su centeno, exportan el maíz nuestro, llega a Italia, hacen polentas, llega a otras partes, entonces hacen otras clases de panes, entonces es como un poquito de la explicación de lo que es, traen los colonos, la medida de taza y cucharada, que se utiliza mucho con los libros de cocina, de damas de casa. En la revolución industrial empieza la parte como de los hornos, entran los hornos a hacer una parte más importante, ya se especializa como la forma en la que se hacen los hornos, y por dónde entra el aire, y por dónde sale el aire, y qué calor tiene, y cuánto pan se puede meter, y se vuelve la panadería, porque todo el mundo consumía pan en este momento, ya se vuelve una profesión, lo aceptan como una profesión, y aplican diferentes leyes para los panaderos, entonces hacen asociaciones de panaderos, a los que no se les permite cambiar las recetas, no pueden ser creativos con el mismo proceso, debe conservarse siempre el mismo proceso, para que se siga pasando de generación en generación la misma receta, porque cada región tiene su propia forma de hacer el pan. La industria panadera ocupa el segundo lugar como de importancia de alimentos, pero desafortunadamente aquí el consumo de pan diario por persona descendió un 70%, desde 1880 hasta 1977 está desactualizado, pero una de las razones son las dietas, entonces hay gente que empieza a ser intolerante al trigo, hay gente que empieza a que le le miedo a que las harinas engordan, entonces todas las dietas hipercalóricas empiezan a reducir el pan, y el pan gorda es lo peor, no tienes que suprimir el pan de la dieta. Y otra parte, bueno, eso no es importante, aquí está como la pirámide alimenticia, en la que está muy presente el consumo de pan, desde arriba es qué tanto deben comer de cada uno de los ingredientes, de cada uno de los alimentos, y el pan está entre la parte de los cereales, muy recomendado alimentarse de cereales, también hace una parte muy importante de los rituales religiosos, en la religión católica nuestra, hace parte de la última cena, hay pan, está la repartición de los panes, en la Eucaristía recibimos una hostia que se echaba a esa vida, una mezcla de harina, en México hay un pan de muertos, que dice la historia, muchos años atrás, cuando una persona se moría, la cremaban de alguna manera, y usaban esas cenizas para hacer un pan, y ese pan se lo daban a la familia, y era la forma en la que todos volvían a recibir a esa persona, que se había ido dentro de ellos, me parece una historia muy importante. Aquí está como una comparación entre el pan blanco y el pan integral, que era, no es necesario reducir el pan cuando uno tiene sobrepeso, ni el pan engorda, simplemente el pan blanco, que en este momento se produce, por la revolución industrial, cambiaron muchísimas cosas, y empezó el pan a hacerse por consumo masivo, y se encuentra uno en el pan bingo, esponjoso, que uno lo deja por fuera de la nevera, un mes y no se daña, y de eso es de lo que la gente piensa pan, ¿cierto? Es que el pan engorda, y ese sí engorda, eso es una esponja, no tiene un valor nutricional, no tiene absolutamente nada, es una harina súper refinada, entonces aquí hice como una comparación entre el pan blanco y un pan integral, cómo es de diferente el valor nutricional, y puse como un poquito, como que otra vez nos enamoremos de consumir pan, pero una de las cosas importantes es no consumir cualquier pan, si hay una panadería del lado de la casa que compren ese pan, que lo más probable es que ese pan no tenga ningún otro aditivo, para que se conserve, y la harina no va a ser una harina súper procesada, y con seguridad ese pan va a ser muchísimo mejor para el consumo. Aquí está como el pan, hoy en día, ahí puse como un poquito en la parte de pastelería, sigue siendo la misma masa, sigue siendo la misma harina, sigue siendo el mismo líquido, pero empiezan a entrar otros ingredientes, están toda la parte de los productos lácteos, hay leches, hay mantequillas, hay huevos, empiezan a incorporárselos en experimentos, y resultan pasteles, en los que se dan cuenta que al quebrar como la estructura molecular de la harina con agua, que se vuelve un gluten, al adicionarle una grasa, esa harina deja de ser tan pesada, entonces empiezan a existir los pasteles, que se vuelven pues como muy importantes, aquí hay diferentes formas también como de cocinar una harina, entonces puse esta harina pochada, que es una harina, uno hace una forma y en vez de hornearla la cocina en agua, que son los bagels, que están fritos, que son las donas, esta es la de arriba, aquí hay otro ejemplo de los panes fritos, que son panes de la India, y estos son panes que se cocinan con vapor, no tienen el calor seco del horno, y les hice una focaccia que es, bueno uno es el primer pan que aprendí a hacer, y es entre los panes, los primeros panes que se aprendieron a hacer, y los del momento, que son panes que tienen un poquito de levadura, porque sigue siendo un pan plano, sigue teniendo, o sea sigue siendo un pan sin forma, es un pan que se elabora, es italiano, es un pan que se elabora con un aceite de oliva, y tiene condimentos, se le pone orégano, tomillo, romero, ajo, le pueden mezclar diferentes sabores, entonces aquí está, como la forma en la que se hace, simplemente es un pan sin forma, entonces es un poquito más húmedo, las harinas también cambian, y la absorción de la harina del líquido, cambia con las temperaturas, entonces cuando va a una temperatura mucho más alta, hay necesidad de más agua, cuando hay una temperatura más bajita, hay necesidad de menos agua, pero este es un pan, que es muy fácil, si quieren ensayar, me parece, pues fue el primero que yo aprendí, y creo que fue el que menos miedo le tenía, porque no tenía una forma, no tenía que ser un pan bonito, es un pan muy rico, es un pan súper rico, para hacer sándwiches, lo he hecho ya con gente, que no hace pan, y no sale, entonces hice por aquí uno, y les iba a pasar para que probaran, pan, pues aquí está la receta, si hay quien quiere, se la podemos pasar ahora, y aquí había como unos tipsitos, como de cosas importantes, en el proceso de elaboración de pan, ya, si tienen preguntas, pasos para ti, en el restaurante que trabajas, ¿cómo haces el pan? ¿se haces el pan, o se haces el pan, o se haces el pan en la casa? en el restaurante hay hornos profesionales, hay máquinas profesionales, entonces, si cambia un poquito, las otras las que las haces, jamás sale un pan a mano, yo probablemente no tenga la misma textura que tienes, y vas a hacer una máquina, y tú pones 5 minutos, 2 y 3, y te vas, el pan se amasa, y la levadura crece, y el gluten se desarrolla solo, entonces, es como un proceso más industrial, pero de todas maneras, usamos levadura fresca, o usamos una harina, ¿qué utilizabas masa madre? en ese momento, en mi casa, en el restaurante, empecé con la masa madre, pero tenía que ser que esa era yo, la que la alimentaba, entonces la masa madre, hay que alimentarla, uno hace, como esta misma masa que pasamos, esta la deja en eso, un poquito más de agua, y uno la deja, por ejemplo, la pongo, donde está en ese momento, había una quina de electricidad, entonces, donde sabe, calor, y la ponen ahí, y dura, uno la va alimentando todos los días, con harina, por una semana, después de esa semana, la sacas de ahí, y ella va creciendo, se va comiendo harina, y se va volviendo, una pasta vaso, y un líquido arriba, y la revuelves, y vuelves y la alimentas, y ya la metes a la nevera, y después de estar en la nevera, la alimentas una vez por semana, pues usas lo que necesitas, duermes y la alimentas, y ella constantemente sabe, yo conozco gente, yo viví un tiempo en Estados Unidos, y había una panadería súper famosa, que era de unos húmaros, y la señora trajo la levadura, escondida, porque en ese momento, cuando se sal, pues uno no puede caer, en el pibre, en una de esas cosas, en un avión, pero hace, pues por lo menos, unos 100 años, la abuelita, la también le acercaba, la masa, y la misma madre, desde hace muchísimo tiempo, la madre, cuando uno cocina, hace el pan con la madre, tiene un sabor diferente, es mucho más ácido, hay un pan, en San Francisco, hay un pan, es el pan ácido, es como, y se elabora, como una masa madre, ¿cuál es el pan que más dificulta creado? Los panes, cuando hago panes integrales, es un poquito más complicado, porque no todas las harinas, tienen el mismo contenido, entonces es muy pesado, y al ser tan pesado, cuando lo cocino, a veces me quedan, pero me lamentan, entonces me como por verdad, no ha habido un pan, que haya hecho, que no me haya comido, o sea, si, así es un salado, pues por lo menos, lo pruebo, y trato de, de tratar lo que fue, es un salado. No, de todo, porque el pan es un tipo, yo también creo que hay muchas preguntas, de que, o panes con mucha cantidad de grasa, ok, entonces, yo soy repostera, entonces para mí, el frío se hace parte de la repostería, y no de la pan aérea, ya es otro tema, ya, en cambio, los panes son, como los cereales, como los cereales, para que se puede pasar, para que se puede pasar, para que se puede pasar, como el pan es como tuyo, ¿sabes? Sí, como por acá. Señor, No, muy bonito irte, cuando falta, a todo gusto, pues, pero yo tengo una duda, que últimamente, yo no sé por qué, como que he escuchado, es como, no, pero sí sé por qué, pero hay un asunto, como, que he escuchado, como mitos del pan, acá, que no es comparable, de pronto, tal vez lo que he escuchado, otros, o Bogotá, y Cali, pues, por lo que es, sí, 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 pero he escuchado teorías, teorías de la altura, por ejemplo, las diferencias de altura, he escuchado, ¿cuál más lo digo? Bueno, ya unas más antropológicas, como, la misma zona, pues, que los diplomáticos, de lo que ellos llegan, o lo que están entrando, maraderos, pero, tengo esa curiosidad, como, primero, ah, bueno, que no, que acá comemos mucha arefa, entonces, no me gusta el pan, en el otro video, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿y ese asunto de la altura, sí, en verdad, afecta? Yo, cuando vine, con una de las recetas, quería, una de las cosas que quería, como, que les quedara claro, era, las proporciones, de levadura, y harina, y agua, para, bueno, elaborar el propio pan, y busqué demasiado, y no pude encontrar, una sola teoría, que fuera exactamente la misma, porque el pan varía, de acuerdo, a la temperatura, y a la altura, la harina absorbe más, o absorbe menos, entonces, la altura cambia, pero yo creo, esta es mi opinión personal, y es que nosotros, nunca hemos sido gente, que consume pan, o sea, Medellín no ha sido, una ciudad madera, entonces, es, no la hemos explorado, no tenemos gente, especializada en el tema, nosotros podríamos hacer pan, con la misma calidad, que en cualquier lado, simplemente, hay que hacer las variaciones, adecuadas, hay que hacer las variaciones, adecuadas, y hay que tener, pues el, el conocimiento, para variarlo, para mí no creo, que es lo más, una cosa importante, la harina, creo que es lo más fundamental, la misma receta, con otra harina, que sale completamente diferente, desierto, y la segunda que tenemos, nosotros no vamos a ver, pero, pues, no somos culturas de maíz, no somos culturas de frío, la parte de la harina, la parte de la harina, es súper importante, hay diferentes clases de harina, hay harinas, que son, para panes, que son harinas, que son mucho más fuertes, hay harinas, la harina, como la azúcar pulverizada, más o menos, al ejemplo, uno compra azúcar morena, y la azúcar morena, es gruesa, y a medida que se va moliendo, y se va procesando, se vuelve, se vuelve hasta una harina pulverizada, de un azúcar pulverizado, el azúcar 3X, entonces, pasa de un azúcar morena, a un azúcar 3X, lo mismo le pasa a la harina, tú puedes conseguir, una harina tan gruesa, como un grano, de azúcar morena, o tan fina, como, el azúcar pulverizada, y cada una, tiene un, un uso diferente, nosotros estamos acostumbrados, aquí en Medellín, siendo, repostera, sé, porque he sido profesora, y ha sido difícil, conseguir las harinas, especiales, que uno necesita, pero aquí usamos, la harina, para todos los propósitos, se van a mil nadas de oro, se usa para hacer una torta, y para hacer un pan, entonces, yo creo que es más, como de una pasión, una persona, que sepa hacer pan, y de hecho, conozco, panaderos muy buenos, de Medellín, que hacen panes, pues, de la talla, de los panes europeos, sabiendo utilizar las harinas, entonces, la harina, si es un, un factor, súper importante, influye muchísimo en el pan, ¿cómo se debe conservar, mi pan, y aburrido, para que no se volviera? Los panes, de todas maneras, pierden, cada día, pierden, con la humedad, se empiezan a sacar, yo congelo los panes, cuando, ya, no los veo, saben, y sé que, pues, ya hoy no fue, yo vivo sola, entonces, entonces, aquí hay un invento, de la, yo los congelo, y cada vez, si lo paso por agua, lo envuelvo, en vinil, en propiedad, en la luna, y lo vuelvo a nadar, en calor, no, nada más, algo como a, a trescientos, para que le hicimos, mira, para allá, Laura, pero este, para que sea más romántico, lo va a pasar, y lo, la brancan, ¿cómo sabes que ella está? Huele, se huele, ahí está, este tiene, la ayuda es la del viernes, dice, la misma parte, no, este es un pan, no se huele, bueno, este tiene, un, otro proceso, el, le cojo, llego, al, le cojo, el restaurante, el restaurante mío, sí, le cojo, es tuyo, ay, no es para mí, no es para mí, no es para mí, que llegue, que llegue, sí o qué, no, 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 como les estaba explicando, me preguntaron, que en estos clips que yo tengo aquí, dice que hay que ponerle hielo, para que tenga una mejor corteza, ese pan que yo les pasé en este momento, tiene una corteza súper gruesa, le puse hielo, cuando lo puse en el horno, lo que hace el hielo, es que se empieza a derretir despacito, y va creando un vapor, pero un vapor que alcanza a durar un poco más que un agua, porque, porque está como congelado, entonces se demora más en derretirse, y ese mismo vapor hace que la corteza se humedezca, y no se hornee, en la misma temperatura, que se está horneando la parte de adentro, por estar más húmeda, no, no se, no se cocina al mismo tiempo, entonces, muchas veces cuando uno tiene el horno muy caliente, pone el pan, y el pan se quema por fuera, antes de que esté por dentro, entonces, esto hace que se humedezca, y logre hacer una corteza mucho más firme, también se puede con un atomizador mojar el pan, yo he hecho, pues, en la cocina, en la casa, le pongo agua, a la misma bandeja, para que produzca el vapor, ¿de qué? Dime. ¿es algo más fresca? ¿cuál gusta? ¿es el bloque? Sí, aquí ven, en un bloque, aquí también se consigue el lado, sí. ¿Lleguen? ¿Quién llegue? Flechman, marca Flechman, sí. Es buena, me ha funcionado muy bien. ¿Hato ya abajo allá? ¿Y más que ir así? A mí me gusta más fresca, no sé, romántica, porque las dos funcionan igual, las dos funcionan igual. No sé, desde el caso particular, tiene otro sabor. ¿Tiene otro sabor? Sí, también depende del tiempo que lo fermentes. Sí, pero sí, la fresca, la fresca tiene otro sabor, pero en el tema de lugar, las dos funcionan igual. Ah, bueno, otra cosa, perdón, otra cosa que no les conté, es que entre esas de las, hay otra que es química, que es el polvo de hornear, el polvo roya, el carbonato de sóleo, que es un agente leudante artificial, que inventaron y creyeron pues que había sido la locura, y con necesidades de los panes, se llaman panes rápidos, entonces hay los bisuili, sobre los pancitos, que se hornean sin necesidad de la levadura, tiene un sabor mucho más fuerte, y es como medio de perdecese en la boca, pero también existe otra levadura que se utiliza para los panes que tienen cereales que no tienen tanto que ustedes les ayudan un poquito con bicarbonato de sobra yo les voy a explicar un poquito más el tema que vamos haciendo ahorita que cuando no te pones el pan y la recogas al diálogo pues a ver yo si te las pongo a mi hijo no va a picar a mi hijo no aplica el pan y la recogas lo que pasa es que, ah bueno, vamos a darles dos razones ¿cuáles son las primeras? ¿a qué tipo de panes aplican? y lo segundo es que también nos parece mucho como las alejas al gluten no sé si lo explicaste, no te olvides pero el gluten es parte de la levadura del trigo de la harina, de trigo y el trigo pide adulto eso va al tener una proteína ¿pero no tienes alguna elza? ¿el glúte dónde si? El glúte ¿Eso es una enfermedad que se llama? Sí. No la dijeron, la dijeron igual. Te trae pesado. ¿Y entonces cómo haces? ¿Con la trigo? No, no consumas. ¿Sin trigo? Sí, no usas trigo. No usas trigo. Todo lo que consumas. No usas trigo. No usas trigo. No usas trigo. No usas trigo. Entonces la primera pregunta es... El pan tiene un proceso más artesanal. El pan elaborado en panadería tiene un proceso más artesanal. Digamos que por muchas razones uno pues porque está fresco y es conocido y muy rico. Muchos panes aquí se pueden consumir panes costosos que vienen de un trigo especial o de un cereal especial. Entonces esos panes, si tú no te los consumes todo, quieres guardar un simple pan francés. O sea, el pan francés tiene una... se lo abre de una forma diferente y se seca. Es una como de las características que tiene el pan francés. Si compras el pan, entonces hoy mañana están secos. Una roca, una piedra... Entonces si tienes un pan francés que quieres guardar, yo lo congelo, lo envuelto en un clásico, lo meto en algo como que no esté expuesto a los olores del controlador y lo congelo. Y cuando lo voy a utilizar, lo muro, lo paso por el dissonado lo envuelto en ese papel de costudo y en aluminio y lo meto al otro. Entonces el papel de costudo me ayuda a crear un poquito más de vapor y el otro también es como que la corteza siga asustadita. Queda bien. El pan mimbo no... El pan mimbo está... Ya, dime. Vos dijiste ahorita que el proceso de... Ah, perdón. El proceso de enfriado es muy importante, pero... Bueno, vos sabes de pan, pero ¿cómo haces para aguantarte y no comértelo caliente? Pues yo no me aguantaría, ¿cierto? O sea, yo vuelo pan caliente, yo voy caminando y vuelo pan caliente y se me olvida cualquier cosa que vaya a hacer. Cuando es para uno, pues yo me lo como también caliente, así que me quemes. Pero si lo voy a partir, por ejemplo, no me parte la plaza, entonces no me da la tajada bonita. Pero no, yo tampoco me aguanto. Yo trabajaba en una pastelería y hacían croissanes todos los días. Pero mañana yo llegaba y hacíamos croissanes. Y cada vez que salían yo decíamos, no voy a recordar, horrible, yo voy a pesar 200 kilos después de todo esto. Y siempre pensaba, ¿cuánta gente tiene la oportunidad de comerse un croissan recién hecho? Y sus deliciosos. Para empezar. Entonces sí, cuando el pan está recién hecho, yo tampoco me aguanto, me parece que es uno de los placeres más grandes. Dime. Yo la he congelado y funciona igual. Y otra forma también de saber que la nevadura, gracias. de que la nevadura todavía está viva, es ponerle azúcar. Si le pones el agua antibiótica, ya ya se activa con el calor. Si le pones agua antibiótica y una pizquita de azúcar, ella debe hacer burbujas. Si no hace burbujas, y para el alcohol, para la fresca, si no te hace burbujas, no la uses. No hay necesidad. Y es un proceso de la obra de Javier Neclar, de Inmedo. ¿Dónde se puede conseguir el delito del pan? ¿Es una recomendación del pan? Hay dos lugares. Yo conozco una señora que se llama María del Aire, tiene un lugar en Neclar, que se llama el taller del pan. Es famosa, o sea, de los mejores restaurantes de Medellín, que no hacen pan y compran el pan a ella. Y Eduardo Madrizi, que acabo de abrir también, una sede un poquito más grande, como por ese sector en Neclar, donde está Lucio, todos los nuevos restaurantes, y en una esquina, que se llama la panadería Eduardo Madrizi. Ellos dos para mí hacen un buen pan. Cada vez hay más. Cada vez hay más gente interesada en el pan, apasionada en el tema, gente que viene de otros países, y no puede creer que aquí no exista el pan. Yo he comprado panes ricos, por ejemplo, en el éxito del Este. Cuando no tengo, pues como la opción de irme hasta en Vigado, he encontrado panes ricos. No sé, por aquí. ¿Está donde compra el pan? Hay una de las esquinas de... Turban también, que tiene un buen pan. Turban que tiene una... ...también. Hay una de las esquinas actualizadas. Turban es por aquí, bajando... Hola, chao. Hola, chao. La parada de... El parada de... La 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 parada de... ...tan la parada de... ...en los potadieres... ...en los tongues marco de laadia, y de la parada de conan Y yo dije que no va a bajar, va a ser mi sándwichera, ¿qué has hecho? ¿Yo? Soy súper sándwichera, me he hecho unas cosas. ¿Pero parece todo el queso? Este es pisano. A mí me encanta el queso. Entonces queso azul, queso bril, me parece rico. ¿Y qué pano? Ah, no, de todos. O sea, el con ríos, por ejemplo, lo que yo le he. Sí, fue matrimina, por decirlo, no, pues el frío es mi casa, es el que estaba disfrutando. La cocaja, como me gusta mucho, el cebado también es rico, el cuácanse, no, es que soy sándwichera, me gusta mucho. Todo recomiendo sándwiches. Yo tengo una pregunta. Dime. Hay una lección como del humor de las manos, o del sudor de las manos, o algo. Hay gente realmente negada para el pan. Sí. ¿Es cierto? Ni enseñando, ni vos como profes en esto, para de ponerlo a hacer pan. Hay dos factores que afectan. Una es la levadura, no crece en un ambiente muy ácido. Y hay sudor muy ácido. Y como uno trabaja las masas con las manos, pero esto es súper horrible. Pero realmente yo le digo. Cuando uno está en una jornadería profesional, tuve gente amasando pan y hay sudor que cae en las masas. O sea, es parte del proceso. Todo se hornea y al calor que se hornea se matan todas esas bacterias y microbios. Pero hay una osidez en el sudor, entonces sí afecta. El calor de las manos también afecta. Por eso hay gente que le queda rico el pan, en buena parte. Sí. Hay gente que tiene más talento para esas cosas. ¿Sigue cierto? Si pasa. ¿Ya? ¿Más? Dime. 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 En la mayorista. Dime. Corona. Corona tiene muy harina. Pero en la mayorista puedes encontrar harina de otros cereales. La masada es donde queda la mayorista. La central mayorista. Hay un, yo creo que es como por el caipón 13, está como toda la parte de panadería. Y te encuentras harina de centeno, te encuentras harina de avena, te encuentras harina de otros cereales diferentes. Gracias. 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 Bueno, después de que la hora repartió pan porque quiso. Eh... Yo te voy a contar antes de terminar la sesión de hoy. Eh... Lo que hay esa semana es... El jueves hablo yo, yo soy físico, me llamo Andrés Mí, y voy a hablar de Agas de la Luz, la idea es contar esa evolución histórica dentro de la física del concepto de la luz, entonces están todos invitados, como siempre si alguien no le llegó tardito y quiere aportar algo, por aquí estamos, muchas gracias a todos y bueno, disfruten el bar un platico más. Demasiada orden, no me gusta ya. ¡Gracias! 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 Fíjese... ¡Gracias!